Emanuel, Dios con nosotros Emanuel se ha revelado a mi vida Emanuel cambió la historia, dividiéndola en dos Emanuel vino a este mundo, para darnos salvación Emanuel, Dios con nosotros Emanuel, el deseado de mi alma Emanuel, en quien he puesto mi confianza La revelación del cielo está aquí Emanuel Emanuel, quien es mejor de los suyos Emanuel a sus promesas, siempre ha de resolver Emanuel trajo en sus manos, el tesoro que anhelé Emanuel, Dios con nosotros Emanuel, el deseado de mi alma Emanuel, en quien he puesto mi confianza Emanuel, la revelación del cielo está aquí Emanuel, el deseado de mi alma Emanuel, el deseado de mi alma Emanuel, el deseado de mi alma Emanuel, en quien he puesto mi confianza Emanuel, el deseado de mi alma 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 Emanuel